En un mundo donde Débora es una profetisa y jueza, Barak es un general del ejército israelita. Débora le dice a Barak que reúna a su ejército en el campo de batalla. Císara, el general del ejército cananeo, escapa. Císara termina en la tienda de Yael. Yael teme por su seguridad y mientras Císara duerme, ella saca un martillo y un clavo y lo clava en las sienes de Císara. Entregado en manos de una mujer, fieles antes y después, pero no en el proceso. Una esperanza equivocada, fuera de las sombras a tu momento destinado. Elegido como agente de la justicia de Dios. Amor desinteresado, misericordia incondicional. La profecía, la orden, la ejecución. Yael, una mujer, un clavo, un martillo. A veces se necesita una mujer para hacer el trabajo de un hombre. Libro de la autora Jacqueline Torres. Disponible en Amazon.